Que hay quienes intentan obstaculizar esas reformas, que vienen de distintos sectores y que están atacando para protegerse. Sabemos también que intentan desprestigiar, ensuciar y poner un manto de dudas sobre este presidente y sobre el equipo de gobierno. El objetivo de ellos es claro, es intentar debilitar la lucha contra la corrupción, es tratar de confundir y engañar a los peruanos con mentiras y medias verdades, diciendo que los que llevamos adelante esta lucha somos iguales a ellos, porque no quieren reformas, porque no quieren justicia, porque lo que quieren es impunidad. Les decimos hoy lo mismo que dijimos el 28 de agosto pasado en Tangna, en su aniversario de incorporación, y con el mismo fervor patriótico. No nos van a doblegar, no van a lograr que la lucha contra la corrupción retroceda, porque esta lucha no es solo de este presidente, porque esta lucha por las reformas y en contra de la corrupción es de todos los ciudadanos honestos. Muchas gracias.